Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo, Capítulo 40, Versos 16 al 21 y 34 al 38 En aquellos días Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día primero del primer mes del año segundo, se construyó el santuario. Moisés lo construyó, colocó los pedestales y los tableros, puso los travesaños y levantó las columnas. Después desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ella puso además un toldo. Como el Señor se lo había ordenado. Colocó las tablas de la alianza en el arca, puso debajo de ella los travesaños y por encima la cubrió con el propiciatorio. Llevó entonces el arca al santuario y colgó delante de ella un velo para ocultarla, como el Señor se lo había ordenado. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento y cuando la nube no se quitaba, se quedaban en el mismo sitio. Durante el día, la nube del Señor se posaba sobre el santuario y durante la noche había un fuego que podían ver todos los israelitas desde sus tiendas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor.